Soy vicepresidente de la asociación de ingenieros de Petrobras, soy jubilado hace 18 años y soy vicepresidente del clube de ingeniería de Rio de Janeiro, que es nacional. Bueno, así como en México, en Brasil se tiene cuatro mitos en la prensa que defiende intereses internacionales, de que fue buena para Brasil y para Petrobras abrir el petróleo para compañías privadas y extranjeros. Al contrario, fue muy malo para Petrobras y pésimo para Brasil. Malo para Petrobras porque tuve 36% de sus acciones vendidas en la bolsa de Nueva York por un precio de 5 mil millones de dólares y nosotros calculamos que valían 100 mil millones de dólares. Y esta venda hizo con que Petrobras hoy tenga que seguir una ley americana, que es la ley Sarbanes-Oxley, una ley muy radical porque fue hecha después que quebraron algunas compañías americanas, como la Enron, la Otcom, entonces esta ley tuvo el objetivo de parar con las quebras de las compañías. Pero es muy riguroso y dificulta las acciones de Petrobras. Para Brasil fue pésimo porque la nueva ley, la ley de Fernando Henrique, tiró la propiedad del petróleo de la Unión Nacional y pasó esta propiedad para quien produce el petróleo. Entonces, fue felizmente 95% de los petróleos producidos por Petrobras aún. Pero se presa, se desenvuelve, puede invertir, podría pasar 95%, podría pasar 95% para las compañías extranjeras. Entonces, el presidente Lula decidió cambiar la ley de Fernando Henrique. La ley de Fernando Henrique fue hecha no a lo largo de los terribles neoliberales. Entonces, Lula cambió para una ley muy más favorable al país. No totalmente como nosotros gostaríamos, queríamos, pero es un avance muy grande porque pelo menos 50% del petróleo hoy vuelve para el pueblo brasileño. En cuanto que la ley 9478 de Fernando Henrique daba 100% para quien producirse y una pequeña obligación de pagar 10% de impuesto para el país en dinero, siendo que 100% del petróleo era de quien producirse. Entonces, de ninguna manera la ley fue buena para el país. La segunda es que cuando se abrió el sector petróleo, la participación del petróleo en el PIB del Brasil era 3% y ahora llegó a 12%. No es por la ley, sino porque los precios cambiaron de 10 dólares por barril para 115 dólares de hoy. Entonces, los precios crecieron más de 10 veces. Entonces, claro que la participación del petróleo también creció. La otra es que la abertura podría traer nuevas tecnologías, nuevas ideas. También no es verdad porque en aguas profundas hay tres huellos tecnológicos que son la perfuración, la completación submarina, que son el aparato que hace la transición de la tubulación del pozo para la línea flexible que lleva el petróleo para el navío, para el buque petrolero. Entonces la perfuración es hecha por compañías especializadas que hacen este servicio para todos los petroleros. Toda la tecnología que tiene puede ser alugada por cualquier de las baterías. Puede ser Petrobras, puede ser Shell, puede ser Exxon y puede ser Temex, como no. Entonces esta perfuración es hecha por un grupo diferente de las petroleras, que trabajan por las petroleras. Y ahí hay un peligro que en el campo de Macundo, en México, la British Petrolero contrató TransOcean, que es una perfuradora, para hacer la perfuración del pozo. Pero ordenó que hiciese economía en la cementación y esto llevó a un desastre muy fuerte acá en México, en el campo de Macundo. Por economía se dejó de hacer lo correcto. En Brasil, la misma TransOcean perfuró el campo de Frade para la Chevron. Y Chevron ordenó que hiciese economía en el revestimiento de pozo con tubos de acero para llegar a un segundo reservatorio. Entonces la presión destruyó la capa del primer reservatorio y el óleo está saliendo hasta hoy. Y la misma TransOcean perfuró más de 25 pozos para Petrobras sin cualquier problema. ¿Por qué? Porque Petrobras es una estatal que tiene un compromiso principal con la nación y no prioridadamente para la ganancia, como hacen las compañías petroleras, que el principal objetivo es obtener ganancias. Y una estatal que tiene el control de la sociedad no hace este tipo de acción predatoria errada. La otra vítula es que capital externo va a descubrir nuevas áreas, va a invertir recursos para descubrir nuevas áreas. Entonces desde la apertura del sector petróleo hasta hoy, ninguna de ellas descubrió cualquier nueva reserva porque Petrobras descubrió todo. Incluso el pré sal que llevó 50 años de estudios a partir de la descoberta de la teoría de las placas tectónicas, que son placas que sustentan nuestros continentes y se mueven. Entonces, esto llevó a los geólogos de Petrobras a pensar en la separación de África con América del Sur y que podría haber propiciado una creación de una gran reserva de petróleo. Entonces, durante 50 años estudiaron esto y solamente hicieron la primera perfuración cuando la tecnología de investigación, la sísmica de tercera y cuarta dimensión, nos dio la seguridad de que los riscos eran pequeños de errar en sus objetivos porque lo cuesta es muy alto. Si falha del primer pozo, podría perderse una idea importante. Entonces, con la seguridad que los dio, con el avance tecnológico, pudieron perfurar el primer pozo y obtener un gran suceso y descubrir el Versailles. No tuve participación de ninguna de las petroleras que estaban en Brasil. Incluso, esta área estuvo sob su control durante 13 años con abertura del contrato de riesgo por el presidente Geisel. Estuvieron con esta área a su disposición, no hicieron investigación y ninguno, no invirtieron recursos para descubrir. Entonces, si no fuera Petrobras, no se hubiera descubierto una de las mayores reservas mundiales de petróleo. Entonces, todos estos mitos son falacias que se ponen como propaganda para que vengan compañías externas, tanto para Brasil, como para México. Entonces, Petrobras, solo hay dos condiciones, o es monopolio estatal o es propiedad del cartel privado de petróleo. No hay otra solución. Entonces, pueblo de México, piensen bien antes de abrir cualquier brecha en su regulación de petróleo. Porque cuando se abre, no se tiene más control. Yo soy María María Carrasco, de Página Iberoamericana, y fui coorganizadora de este evento donde participó Fernando Siqueira, con un espíritu de que podemos despertar la hermandad patriótica entre las dos naciones, recordando que Petrobras se creó y se inspiró en la nacionalización del petróleo en México y la creación de Pemex. Así que la propuesta, existen dos enfoques para una alianza con Brasil. O nos aliamos para defender nuestros intereses soberanos respectivos, basados en nuestra tradición histórica, o nos aliamos para servir a los intereses financieros y a las transnacionales petroleras para que ellos se queden con nuestro petróleo. Desde luego, nosotros proponemos que hay que defender los intereses nacionales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!